se presenta con él, con eso ya es suficiente para calificarla, no hay voluntad de cambio. Estamos enlazados por la vía telefónica con el almirante Jorge Montoya, el esbocero de Renovación Popular, almirante, buen día, bienvenido. Buen día, Karina, ¿cómo está? Muy bien, gracias por respondernos. Yo le quería preguntar, se ha suspendido este pleno para el voto de confianza hasta el 4 de noviembre, lamentablemente por la muerte de Fernando Herrera, congresista de Perú Libre. Pero, ¿esto a quién le conviene en realidad? Ya pasando al tema meramente político, ¿esto podría hacer que la ministra, la primera ministra, Mirta Vázquez, cambie de ministros o es que ya no se puede porque ella se ha presentado a pedir el voto de confianza con Barrenzuela, con el ministro de Educación, con la ministra de Cultura, con todos los ministros que ustedes han criticado, por ejemplo? Sí, no, sí puede cambiar de ministro, pero no hemos pensado en eso, sería fantástico que lo haga. De esa manera, abreviamos muchas cosas, ¿no? Ojalá que pueda servirle para recapacitar. En realidad, cambia frente porque la agenda está lista. O sea, teníamos la comisión descentralizada en Cajamarca y eso involucra preparativos y una agenda prevista para el miércoles, jueves y viernes. Entonces, ese ha sido el motivo por el cual se pasó para el día 4. Muy bien, pero usted cree que estos días podrían servir para reflexión de las dos partes, reflexión y además conciliación, podrían hablar, conversar, así como hubo una rueda de conversaciones antes del voto de confianza, ahora que se ha presentado este hecho lamentable, ¿podría haber una rueda de conversaciones entre ustedes? Sí, se puede conversar, eso no les veo problema. El tema es que ojalá que ellos cambien su manera de pensar, porque nosotros somos amplios y dispuestos a conversar definitivamente, pero el diálogo político, de control político, es un diálogo oficial. Es un diálogo donde a través de los gestos políticos que se realizan, uno va ejerciendo el control y hasta el momento no lo hemos podido hacer, porque el gobierno que empecina en mantenerse en su línea cree que es una amenaza nuestra o algo por el estilo cuando lo que hacemos es evidenciar la falla, que la población la ve, que todos la vemos. Pero el presidente de la República ayer lo que ha dicho claramente es de que ustedes a cada rato andan hablando de la vacancia y que esto es producto de la vacancia, no están haciendo nada, ¿no? Y por eso ustedes hablan y hablan de la vacancia. Pero no sé a quién se referirá, porque nosotros no hablamos de la vacancia. No hay una sola sesión del Congreso y todas son grabadas donde se haya hablado de la vacancia. Se puede verificar, o sea, no estamos diciendo nada, él está mintiendo. O ha escuchado que gritan vacancia en la calle, pero en el Congreso nadie habla de vacancia. Estamos preocupados por los problemas del día a día, por sacar las cosas adelante y por el control político que estamos ejerciendo. ¿Cómo usted valora que la presidenta del Consejo de Ministros vaya a pedir el voto de confianza, tenga un argumento pro inversión? Ella ha hablado de, en realidad, tratar de mejorar las cosas, pero que el presidente de la República, desde Bagua, hable de estatizar, que es una palabra que en realidad es rechazada por todos los actores inversionistas en nuestro país y que genera, pues, inestabilidad. Así es, son dos cosas. Habló de eso y habló de la Asamblea Constituyente, que el pueblo tiene que hacer la Constitución. O sea, está generando una inestabilidad mayor que la que había antes. Porque los inversionistas que ya están en las finales de sus evaluaciones se están dando cuenta de que no hay cambio en alguno y que estamos yendo a un desbarrancadero con este tema. Entonces, el presidente tiene que tomar conciencia que lo que está haciendo está equivocado y no le debe dar vergüenza reconocerlo. Tiene que corregir rumbo. No se puede seguir así. Pero, ¿qué hizo él? ¿Jalarle la alfombra a su premier? ¿Trató de boicotearla? ¿Qué hizo entonces? Porque habló a la misma hora. Exacto. Parece que estuvieran de acuerdo para decir, tú dile lo que quieras, engañarlos en el Congreso y yo marco la línea verdadera del partido. Es una cosa así. O sea, realmente es como para que la premier renuncie. Si yo estuviera en su caso, hubiera renunciado en la tarde de ese día, al enterarme de lo que ha hablado. ¿Qué le pareció a usted que ella se presentara con todos los ministros que ustedes habían dicho abiertamente que estaban cuestionados? Está igual que deído. O sea, no hay independencia. El premier no tiene voz propia. Está repitiendo exactamente lo que dice el presidente. El premier es el que proponen los ministros para que el presidente los apruebe. Y aparentemente no ha sido así. Si no ha sido así, ha cometido una infracción constitucional. ¿Cuáles son los ministros? Y esto me parece reiterativo, pero hay que saberlo. ¿Cuáles son los ministros que ustedes, por los cuales, ustedes no le van a dar el voto de confianza? Mire, no es que sea uno o cinco, sino las observaciones que se han hecho que son claras. El más visible de todos es el ministro del interior. Que no hagan nada por cambiar a una persona que ha sido abogado de Cerrón, que ha estado viendo los temas más críticos en tema legal, que tiene un prontuario, porque no es un currículo de subir su paso por la policía, que no tiene valores en ese sentido, que ayuda a los cocaleros a que inclinan las normas. Y no lo cambia y se presenta con él. Entonces, con eso ya es suficiente para descalificarla. No hay voluntad de cambio. Y eso nos preocupa. Mientras que esté Barrenzuela allí, Renovación Popular no va a dar el voto de confianza. No, de ninguna manera. Si lo cambian en estos días, bueno, ustedes lo pueden pensar y darle el voto de confianza. Tendríamos que analizarlo y ver si esa señal sirve para dar el voto de confianza. Muy bien. Ayer, cuando ella habló de este programa, que lo ha llamado el gobierno del pueblo, trabajando por los cambios que demanda el país, su hoja de ruta, ¿no? La hoja de ruta que le ha presentado al Congreso de la República y el país. ¿Le parece un plan aterrizado? ¿Le parece que tiene sustento? Me parece que es un plan que se puede mejorar y para que pueda ejecutar tal como está, no se puede ejecutar. Por ejemplo, habla del servicio de salud. La atención primaria, perfecto. Eso sí se puede hacer sin ningún problema. Pero no habla del control epidemiológico que tiene que hacerse para poder controlar la pandemia. Ya tenemos la vacuna, que es importantísimo. Ha bajado la cantidad de contagios, pero no se está haciendo ser epidemiológico. Eso significa que los que están infectados siguen en contacto con otras personas. No se ha hecho un trabajo de muestreo. Eso le faltó. Le faltó también decirle que no se puede unificar los sistemas de salud que tenemos. Salud es privado. El Estado no va a confiscar capitales privados. Lo que tiene que hacerse, por ejemplo, es tener una historia clínica única. Y eso sí sería un golazo del gobierno si logra hacerlo. Para que todos los ciudadanos tengan en el chip de su DNI la historia clínica grabada. Y que pueda ser actualizado cada vez que va donde un médico. Eso sería fantástico. Y se puede hacer, la tecnología lo permite. Habló muy poco de terrorismo, ¿no? Habló muy poco de terrorismo. Una línea. Una línea. Y fíjese, lo ha hecho porque no hay presupuesto asignado para el BRAE como estaba antes. Ha reducido en más del 20%. Eso significa que la voluntad política es no tocar ese tema. Y eso es lo peligroso. Con el tema de la erradicación igual. Es una palabra que la está dejando de lado. No le está dando ni la importancia de vida. Y eso es serio para la producción de drogas en el país. Estamos creciendo nuestra producción. Y además que sería contradictorio, ¿no? Porque hablar mucho de erradicación cuando tiene a un ministro que está en contra de la erradicación. Sí, pues. Es un tema problemático. Y eso afecta a la salud del país. Por eso, a eso me refiero cuando dijo que no han cambiado nada. Que siguen con una voluntad destructiva. ¿Usted cree que cuando ella habla de un pacto social, de hablar, de conciliar, y este pacto social, ¿esto en realidad es la Asamblea Constituyente? Sí, a eso se debe referir con palabras camufladas. Porque no hay otra forma de hacer otro pacto social. La Constitución es un pacto social. Entonces, está ocultando las verdaderas intenciones. Eso no procede. Tienen que entenderlo. Son inteligentes. No sé cómo no pueden entenderlo. La ideología pesa tanto que no les interesa que pase con el país. Muy bien. Entonces, nos queda clara su posición. Hay algunos días de por medio para que ojalá se lleguen a poner de acuerdo y que sea lo mejor para el país. Y es que hay que sacar algunos ministros que se saquen y que concilien entre el Ejecutivo y el Congreso para que esto, en realidad, ya son tres meses, que no tenemos una hoja de ruta clara y debemos poner manos a la obra por el bien de los que no tienen siquiera que comer. Muchísimas gracias, almirante Montoya, por estar aquí en Las Cosas por su nombre.